¿Qué es lo que más nos emociona de este reconocimiento? De que fomente y podamos inspirar a más gente. Nosotros si no estamos aquí para dejar una huella positiva en la vida de los demás, entonces no estamos aquí para nada. Vamos a estar cantando al lado de Tini, Cristina, esta canción que me llena el corazón. Es un arreglo rockero, tenemos muchas sorpresas para ustedes y además he estado viendo algunas de las presentaciones.